Cerebrotes, qué bendición saludarlos, espero que todo vaya muy bien. Me vine temprano para contarles las mejoras que hemos tenido en esta vuelta a la normalidad. Este fin de semana, el primer sábado de febrero de 2022, tendremos nuestro primer taller del año, al cual te invito, suscríbete aquí abajo, vamos a hablar de los cambios, clases híbridas, clases presenciales, y vamos a ir empalmando todos estos temas, sábado a sábado, 9 de la mañana. La comunicación ha sido una de las mejores cosas que hemos vuelto nosotros a tener aquí en las aulas de clase. Cuando yo estudiaba comunicación, cuando hacía todo este cuento, me contaban que hay tres enfoques en los que debemos estar pendientes. Una es la comunicación sensorial, la otra es la verbal y la otra es la no verbal, ¿cierto? Dentro de las tres, esta es la que nosotros más utilizamos, inclusive la mayoría de videollamadas se quedan acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted tiene voz de para allá, voz de para acá, en muchas ni nos pueden ver, o nosotros no los vemos a ellos. Ahorita, ya, sin cubrebocas, cambia muchísimo mi expresión para la no verbal, y la sensorial tiene que ver con todo lo que sentimos, entre ellos la temperatura y otras cosas. En la vuelta a la presencialidad, la fuerza de esta comunicación ha sido impresionante. Se ve con facilidad, sin que hablen, cómo están, si tienen sueño, si no tienen sueño, si están que se duermen, si están aburridos, si están divertidos, si quieren estar acá, y la pasión y la emoción con la cual hemos vuelto a la realidad. Cuando ven a sus amigos, los ojos, todo lo que habla el cuerpo, todo lo que habla mi expresión, todo lo que dice una mirada, todo lo que dicen mis hombros, la postura corporal, el sentado y todo eso que nos hemos dado cuenta en clase, viene cambiando y es espectacular, profesor. Nunca me había fijado tanto, a pesar de que había estudiado esto ya, nunca me había fijado tanto en el comportamiento de sus cuerpos, en el comportamiento de su cara, en el comportamiento de su postura. Así que te invito a que lo revises. Esta es la real evaluación, el cuerpo no miente, decía mi maestro, y tiene toda la razón, maestra Gloria, un abracito. El cuerpo no miente, usted con el verbo puede manipularlo, pero el cuerpo no, cuando eso está aburrido, está aburrido. Mucha gente lo puede manipular, pero por lo general no. De ahí estamos sacando lo que se nos viene. Esperamos no estarte aburriendo con este contenido, y en estos dos o tres minuticos solo te queremos recomendar que mires a tus estudiantes, que los valides, que los evalúes en relación a esos tipos de comunicación, porque la información que nos dan es interesantísima. Nuestras clases están cambiando, el sábado se los voy a contar gracias a esta comunicación, sobre todo. Porque yo siempre les pregunto, ¿están bien? Y ellos me dicen, sí, profesor, sí, 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 sí. Y resulta que no. No, sus cuerpos, sus miradas, sus objetivos, probablemente sean otros, y los estemos dejando de lado. Aquí en Cerebrote no dejamos a nadie de lado, por eso te invito, este sábado, primero de febrero, este primer sábado de febrero, volvemos en vivo, volvemos a nuestros talleres, a nuestras videollamadas. Acá en Cerebrote, yo soy Luis Fernando, los dejo, me voy a seguir mirándolos, a ver qué más me encuentro por ahí. Hasta pronto. Cerebrote. Cerebrote. Cerebrote.